Bienvenidos amigos de Motociclo Extremo, que nos ven a través de la señal internacional de Fox Sports 3, campeonato nacional de enduro, allá en Morelia, Michoacán, México, en su segunda etapa. El rumbo es Michoacán, vean qué paisajes tan hermosos. Anuar Castillo, vámonos con todas las acciones. Gracias Antonio Arredondo, sean bienvenidos en Latinoamérica a Motociclismo Extremo. Será muy difícil los terrenos de Michoacán, pero antes de internarnos en esta aventura vamos con Francis de la Grange para ver qué nos tiene. Bueno Antonio, mira, esta es la Ducati Scrambler, es una moto que se presentó el año pasado en todas las exposiciones a nivel mundial, incluyendo aquí en México. Somos de los primeros en tenerla en exhibición, esta moto nos empezará a llegar aproximadamente en un mes. Esta es la Scrambler modelo Icon, tiene en dos colores, amarilla como la estás viendo aquí y la roja. Es una moto que revive Ducati, el nombre Scrambler, que en los sesentas salió y pues aquí está dentro de la línea retro, una motocicleta muy esperada, de un precio muy accesible, 800 centímetros, con unas características muy novedosas. Evidentemente es un retro moderno, si le quieres llamar así, puedes ver el velocímetro, es digital, el faro tiene diodos de leds en algunas zonas, que lo hace muy atractivo, es una moto de 175 kilos, 75 caballos, es una moto para, no necesariamente para principiantes, pero que sobre el orden de los 130 mil pesos va a ser muy atractiva, la empezaremos a entregar en aproximadamente 4 o 6 semanas. Ahora, existe de la Scrambler otras tres versiones, que básicamente es la misma moto, pero personalizadas, que vendrán con características diferentes, si nos llegarán en un par de meses, pero básicamente es la misma moto que tú estás viendo aquí. Bueno, nosotros la tenemos aquí como siempre, Toño, y te lo agradecemos muchísimo a ti y a Fox Sport 3, en DLG Moto Art, aquí en Avenida Extremadura 111, la vamos a tener en exhibición ahorita de aquí hasta el domingo, es la primera vez que abrimos en domingo para mostrar esto. La invitación de Francis de la Grancha a visitar la tienda para ver esta joya, y que esté en las casas de los coleccionistas, y nos vamos directo a Michoacán para ver a las futuras generaciones, aquí arranca el camino hacia el motocross, el enduro, la pista, los papás entusiastas, decidiendo que sus hijos se involucren en el deporte, y de inmediato se alejen de los vicios. Y empieza la categoría infantil, ellos toman un ciclito especial, hay que irlos guiando poco a poco, se trata de fogearlos en toda clase de condiciones. Corregirles los errores, pulirlos, enseñarles a levantarlos, avisándoles que la carrera profesional en el enduro no es nada sencilla, que para eso están ellos, para estar siguiendo sus pasos y estarlos impulsando. El bosque es el escenario ideal para estos chavitos, que cumplen un sueño y al ver a sus papás correr, deciden pedir sus máquinas adaptadas a su edad, el papá se anima y lo lanza a la aventura. Y vamos con el equipo profesional de Usbarna, ya preparando las motos, las herramientas básicas para sortear los terrenos del monte, donde les toque transitar, poniendo a punto su herramienta para retar a todo terreno las máquinas, las motos ya cuando son supervisadas por el piloto y tiene el setting adecuado, llegan al parque cerrado. Vamos con Erika Cervantes para ver qué nos tiene. Pues esperamos diversión principalmente, hay mucha participación de pilotos, tenemos alrededor de 210 inscritos y una pista larga, 40 kilómetros, 4 vueltas para expertos, entonces va a estar pesada. ¿Cuál es la parte más complicada del trazado en esta ecuación? La subida del dock, según lo entiendo, es una subida bastante pesada, parece ser que ese va a ser la dificultad y nuevamente el clima, factor clima con calor y 40 kilómetros va a ser pesado. Mira, como sabe, siempre la plaza de Morelia ofrece las mejores pistas, por eso le llamamos la capital del enduro. Sabemos que aquí tenemos todo terreno, piedras, lodo, agua, ríos, de todo. En esta ocasión, pues afortunadamente ayer llovió un poco, puso más interesante la pista. Hay unas zonas de bosque en donde no entra mucha luz del sol y siempre está mojado. Tenemos también una pequeña sección de piedras que ustedes van a ver en las imágenes, la subida del dock, que es donde los pilotos van a tener su mayor reto. Viene gente de toda la república y pues va a ser un bonito evento, lo esperamos para hoy y mañana. Son la tercera y cuarta fecha del Campeonato Nacional de Enduro. Claro, sí, mira, en Veracruz sí tuve muchos errores, tuve muchas caídas, se me apagaba mucho la moto. Errores y errores tuve esa temporada, sí me fui casi al último lugar, pero voy a tratar de esta carrera superarme, no tener esos errores ahorita en la carrera y tratar de que Usbarna quede en las mejores posiciones, ¿no? Todo perfecto, quiero agradecer mucho a De La Grange, a Usbarna De La Grange, a Uromoto, Garmin, Zapateria Necane, que son los que me apoyan también, Garmin, me están apoyando mucho este año. Sí, muy importante, Usbarna a mí me está apoyando mucho, el Usbarna México de La Grange, MotoArt, y puedo decir que él me trajo aquí a México con la ayuda también de mi tío Mauricio, y la verdad estoy muy contento de estar en ese equipo. Ismael Vázquez preparándose al desafío, ya listo para la arrancada del equipo Usbarna, platicando con sus colegas, se va a leer compartiendo los últimos secretos, relajarse, enfocarse en el terreno que va a durar 40 kilómetros, los expertos darán cuatro vueltas, por eso deben tener condición física, las muñecas flexibles, las piernas lo suficientemente fuertes para no quedarse rendidos, y en la subida del DOC, una zona de piedras, será complicado y difícil para los expertos E2, Fabián Sobera, sufriendo el castigo, viendo por dónde voy a pasar, a improvisar en el camino, mientras que la número 27 se va por un lado, ya vio que puede pasar José Raúl Quintero Pedrosa, echándole los kilos, regresamos a la zona de velocidad, uy también las caídas son de este lado, ya los pilotos al sufrir en la zona del DOC, se encuentran agotados, tienen que ir creando la estrategia paso a paso, adaptarse a lo que tengan enfrente, acelerando para no perder tiempo, irse estableciendo, toman los momentos para lucir un poco, relajarse, le damos la cámara a bordo de Máximo Mangini del equipo de LG MotoArt, las piedras, un enemigo que lo vienen retando y lo tiraron, hasta los expertos se llegan a tropezar, esto apenas comienza, regresamos. Estamos de regreso en esto, lo que es la segunda fecha nacional de Enduro, estamos en la prueba especial de velocidad, los pilotos allí, batallando con el lodo y en los encharcamientos que se han hecho, a raíz de los tremendos aguaceros que han caído en la capital del estado de Michoacán. Alejandro González a levantarse, reponerse de lo acontecido, la belleza local acompañándose da mucho en el Enduro, que las novias, las esposas, los familiares estén con los pilotos, desvenen ese ánimo y los sigan empujando a concluir el reto, cuidado con los resbalones, es vital estar tomando la parte de tracción y no quedarse estancados, vean la 527, Alan Camacho a librar el hoyo, a meter la tracción, empujar la moto, llegar decidido a no quedarse en esa parte de la ruta, sufren las consecuencias los pilotos, también Eric Carriola Chávez a seguir adelante, esto tiene mucho por ofrecerles, es el valor que da el Enduro, no rendirse, no bajar los brazos y a continuar con el camino. Viendo por donde pueden librar los obstáculos, Paul Sánchez del hoyo, echó a andar la máquina y a seguir. Deben ser optimistas, en todo momento pensar que voy a cumplir con la ruta establecida, el reloj es vital, no pueden atorarse un solo segundo, retrasarse, les cuesta ceder la victoria ante sus enemigos, por eso van aplicándose, inventando los trazos. Alejandro Guerrero superando el obstáculo, la usuana responde a la perfección y le permite al piloto seguir en la aventura. Seguimos con la cámara a bordo de Máximo Mangini, no le da la vuelta al trazado opuesto Promar Ábalos, se nota la experiencia para ir en donde lo indica el promotor, retar las piedras y cualquier obstáculo que se le vaya presentando al italiano no tiene límites y nos está enseñando su pericia. El manejo en todo terreno tiene que ser versátil, adaptarse a las circunstancias, sacar la técnica ir improvisando, no detenerse, ante nada. El reloj es el enemigo de los pilotos, no pueden ceder un solo segundo para los demás. Seguimos en la parte de la ruta especial, los tropiezos para algunos, José Cortés a reponerse de los locales que está compitiendo, echarle coraje, valor, corazón y gala y lo está consiguiendo. A caminar se ha dicho, no hay que detenerse por estas adversidades. José Raúl Quintero del Experto C2, enseñando la destreza para no quedarse atorado. Goleando la máquina para sacar velocidad punta y con esto escaparse. La 55 Fabián Sobera, de los protagonistas en su división, cayó en la trampa, a ver cómo sale el piloto Uxbarna. El tiempo no se puede quedar mucho, segundos atorado en el charco, a echarle fuerza, a no detenerse, a seguir. Los accidentes suceden, es la huella del enduro, de repente puedes ir rápido, pero te vas atorando con los que ya no soportan la travesía. Máximo Mangini en armonía con el tiempo, trazando bien para seguir aumentando su distancia. Él viene peleando por el Experto C2, vean con qué facilidad y destreza se llevó el camino. La número 11, Oscar Alba, se tropieza, se está convirtiendo la caída de esta especial en la fase que detiene a los fuertes y va atorando a los débiles. Una verdadera pesadilla la está librando y a continuar, no se pueden quedar ahí. Refugiándose de la lluvia, el invitado inesperado que le puso sabor a la fecha de enduro. Vean en la subida del dock, cómo las piedras están haciendo sudar a los pilotos, exigiéndoles que tengan un manejo hábil, que puedan pasar sin quedarse retrasados. Es una pendiente complicada, el piloto debe irla analizando paso a paso. Fernando Vega del Experto C2 con buen paso, llevando por buen camino en una zona complicada, libra las piedras, empieza a acelerar, le exige a su jaca de acero, la va llevando con la fuerza, con la cadera, con la determinación y lo está logrando. Ismael Vázquez de la escudería del Eje Moto Art, demostrando su capacidad, poniendo a prueba su máquina. Vean cómo libra bien las piedras, aceleración perfecta y es lo que le pide el piloto a su moto, que cuando le responda en condiciones difíciles lo haga. Alan Chiu, 71 del Experto C1, aplicando a fondo su conocimiento, haciendo también una técnica para librar esa barda y poder continuar, no se tiene que despegar de los punteros de su categoría. El pájaro que viene como de los líderes en el Experto C1, midiendo el terreno, a no ceder nada en contra de sus colegas, la paciencia le ha servido al pájaro Pérez para seguir con una trayectoria limpia y hacia adelante. Volvemos con Máximo Mangini. La palabra complicado para él, no significa derrota. Impresionante es el manejo del italiano Máximo Mangini, quien poco a poco va liberando los obstáculos más difíciles que la organización ha puesto a lo largo de la ruta. Los superjinetes continúan subiendo la ruta del DOC, un cerro muy empinado, a los que los pilotos se tienen que enfrentar en esta segunda fecha nacional de enduro. Carlos Diz y Frián, 223 del Experto, 30, a librar la pendiente de la subida del DOC, echar la inteligencia a Coco Sabiduría. Vean amigos, la gran inclinación de la subida del DOC, todo un desafío que complica a los pilotos. ¡Regresamos! Seguimos con la cámara a bordo de Máximo Mangini en esta ruta que ha puesto la organización, pero aquí, bueno, ¿qué pasa? No hay señales, ¿para dónde jalar? Ismael Vázquez dice, ¿para dónde? Máximo Mangini no, por allá no, por aquí. ¿Qué pasó, señor Ábalos? ¿Dónde están las barcas? A seguir el instinto hacia dónde voy, se pregunta Máximo Mangini, izquierda, derecha, por el centro. Mi GPS natural me lleva por el medio del camino. A continuar con el desafío que es subir esta pendiente, cuando el cansancio se nota en los participantes, deciden eliminar el peligro. Les ha costado sudor, lágrimas a los participantes en esta segunda fecha nacional de Enduro, y es cuando se nota el talento del piloto para superar estos exámenes profesionales. Vean el manejo preciso de Máximo Mangini. No hay roca que lo detenga, subida que lo frene. Él viene pensando en ganar. Se va a poner resbaladizo el terreno. Deberán ser fuertes los pilotos a sobrevivir a este desafío. Amigos, Anduar, yo no sé, pero esto verdaderamente está muy complicado. Aparte del terreno que está muy suelto, vean esas planchas sólidas de las rocas basáticas, muy resbaladizas, están imposibles de seguir subiendo. Muchos tendrán que abandonar. El dilema para los participantes. Me quedo. Ya no acabo. Sigo. Sin importar la circunstancia. Aunque ya está aclareando un poco, la lluvia ya le dejó hecho un desastre el terreno. A los pilotos las piedras y lodo. Problemas por todos lados para Fabián Sobera. Ha sido una jornada negra. No se le ha dado la fecha nacional de enduro. Suele suceder. Habrá terrenos que son para ti. Otros que te traen y te sacan. No les dé cabeza. Duelo por el primer lugar. Chuy contra Pérez. Aquí se puede definir el expertos. Uno lleva el paso hacia el triunfo. Chuy, la 71, bloquea el camino de José Luis Pérez. ¿Por dónde vamos a pasar? Se pregunta Pérez y a seguir a su rival. La solidaridad entre compañeros es válida cuando se hace un tapón de dos o tres motos a sacarlas de donde estén atoradas. No podemos quedarnos ahí a que nos gane la noche, arriesgarnos a regresar sin luz natural y perdernos en el bosque. La parte final del recorrido viene haciendo sufrir a los pilotos pasando estragos. Ya las especiales son difíciles de transitar, llenas de lodo. La tracción se borró. El piloto tendrá que aguantar. Los charcos se hacen cada vez más profundos. Auténticas arenas movedizas. Desaparecen las motos. A echarle valor, coraje, enjundia para que no se quede ahí. Atención con este duelo. Fernando Vega contra Máximo Mangini. Mangini lleva la calma. Sabe que no acumuló penalizaciones. Durante la ruta, mientras que Fernando Vega a sacarle velocidad y llegar entre los tres primeros lugares. Estamos viviendo el desenlace de la segunda fecha nacional del campeonato de Enduro. Y aquí está la tabla de resultados. En la categoría E1 se la lleva José Luis Pérez. Segundo Alfonso Picasso. Tercero Alanchui. Cuarto Tito Bernal. Y en quinto Oscar Alba. La rama de los expertos E2. Se la quedó Máximo Mangini. Segundo Didier Guairán. Tercero Fernando Vega. Cuarto Fabián Sobera. Y en quinto concluye José Luis Pérez. Y de esta manera amigos, los despedimos. Anuar Castillo, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias Antonio Arredondo. Recuerden amigos que cada carrera es una aventura. Demasiada lluvia, pero siempre le digo a la gente que esto es Enduro. Si fuera en fácil, sería más fácil. No, realmente un gran esfuerzo por la organización, por tener una pista tan agradable. Porque pese a la lluvia, los pilotos también salieron muy contentos. Y cuando llueve, se complica más. Obviamente los tiempos están bien establecidos. Aunque algunos pilotos dijeron que sobraba mucho lodo y faltaba tiempo. Pero hay pilotos que hicieron los tiempos, lo cual quiere decir que estaba bien. Bien, tomando en cuenta que fue una carrera bastante complicada. Llovió mucho. El lodo aquí es como muy de arcilla. Entonces es muy complicado. Con Máximo quedamos en primer lugar. Prácticamente confirmado. Y con Ismael ahorita vamos a checar resultados. Como les decía, fue una carrera muy complicada. Entonces ahorita hay que esperar los resultados. Muchísimo lodo. ¿Cómo va a responder la Oxbarna? Bastante bien. Por ejemplo, en esta carrera, a diferencia de Jalcomulco, que fue una carrera muy seca. Esta que tiene muchísimo lodo. Las motos trabajaron a la perfección. No hubo ningún problema. Son motos muy confiables. Entonces la verdad es que podemos estar muy tranquilos por ese lado. Las motos están perfectas. Sí, el trabajo que traemos detrás es muy importante. El trabajo sobre las motos, el taller. Agradecer a DLG MotoArt por todo el apoyo dado a Oxbarna Motorcycles. La verdad es que sin ellos no podremos estar aquí, básicamente. Y pues agradecer a ustedes, a Fox Sports, a Motociclismo Extremo por todo el apoyo y la gran cobertura que nos han dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!